Hoy seguiré siendo un tanque, pero cada vez me volveré más poderoso para destrozar a otros tanques de otras épocas en el futuro y llegar hasta el final definitivo Estamos en la época donde ya podemos sacar tanques medievales, pero son muy débiles amigos, son muy débiles Y vean, vean, ellos pueden sacar a una velocidad más rápida Puedo obtener un poco de carne por anuncios, creo que me puede ayudar, así que lo voy a hacer cuando me vea muy arrinconado Creo que lo voy a hacer, eh, lo voy a hacer... Ahora ¡Y vamos! Miren cuánta carne tengo, tengo 39 Me voy a mover para que ustedes lo puedan ver Eh, ahora lo ven, ¿no? Ahora lo ven, pero oye, no me voy a descuidar Vamos a poner lanceros, puede ser que sean lanceros, a ver, ponemos uno acá y varios lanceros Bien, esto nos va a ayudar bastante, nos va a ayudar bastante, creo que sí, nos ayudan Vamos, ojalá que me funcione, uy, pero son demasiados, son demasiados Es que se pasan con este juego amigos, se pasan Miren, a ver cuánto aguanta Bueno, los lanceros espero que me ayuden mi estrategia, eh Creo que ya no me ayudó mi estrategia, amigo Para nada, no, 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 no me sirvió para nada, ¿verdad? No me sirvió para nada Bueno, vamos a ver, pura carne de cañón ahora la que viene por aquí, eh Pura carne de cañón Uy, Dios, miren, miren, ay, Dios, Dios, no, no, no Vamos, vamos, puede ser que sí, puede ser que sí, puede ser que sí, puede ser que sí Voy a tener que ahorrar para este 16 Pero es que vale 16, vale demasiado, amigo, no, vale demasiado A ver, al menos le hace algo de tiempo, ¿no? Algo de tiempo No le hace nada de tiempo Ay, Dios, vamos, matenlo, 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 no, 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 no Ay, Dios, ay, Dios, ay, Dios No, esta ya perdí, amigo, al menos avancé algo, eh Podré ganar esta misión, no creo, eh A lo mejor sí, a lo mejor no ¿Quién sabe? Uno no sabe las cosas de la vida hasta que las prueba y hasta que las intenta Este por 5 creo que lo voy a hacer para la otra partida, eh Para la otra partida, porque ahorita no se me apetece ver un anuncio con esta semejante derrota Esta derrota tan humillante, no, no, no se me hace justo Igual si tuviera posibilidades para ganar lo haría Pero vean, vean nomás como me están repartiendo hostias Me están repartiendo hostias por todos lados Miren ahí, hostia y una hostia Bueno, listo Bueno, no importa lo bueno que vamos a potenciar esto En el video anterior me dijeron que el dinero lo estaba usando mal al no mejorar la salud base Pero es que yo creo que no va a interesar, no importa mucho la salud base Así que, la producción, amigo, la producción La mejor defensa es el ataque Ustedes no sabían eso, pues se los enseño yo Yo que soy un experto en combate Yo soy un experto en estrategia militar Ustedes que van a saber, háganme caso a mi Vayan a ver ahora, miren como producimos Y bien, miren ahora como producimos comida Ahora a ver si me sirve mi estrategia Vamos, vamos, mi estrategia Mi estrategia me va a servir ahora, amigos Ahorita si me va a servir mi estrategia Hoy si me va a servir Tengo una buena producción, inclusive puedo ganar Puedo ganar, puedo ganar, puedo ganar, eh Puedo ganar, yo creo que puedo ganar, eh Puedo ganar, vamos ahí Ahora si empezamos a sacarnos más de estos arqueros No son arqueros, pero yo siempre voy a pensar que son arqueros Ay, pero le bajo demasiado poco Le bajo muy poco Bueno, al menos ya le estoy golpeando, eh Estoy golpeándola Ay, creo que perdí Creo que perdí por haber hecho esto Un movimiento me causó la derrota, amigos ¿Qué les puedo decir? Un mal movimiento, amigos ¿Qué les digo? La arruiné con ese movimiento Pero bueno, lo importante es que ya avanzamos Avanzamos algo más Avanzamos algo más, eh Y al menos tengo esta misión hecha Vamos ahí con más arqueros Mientras está ahí la carne de cañón Voy a tener que sacar más de estos A ver, veremos Ahorita no, ahorita no conviene sacar lanceros Voy a sacar puro ejército de dorados Es que ellos sacan más, amigo Hay que, hay que entenderlo Ellos sacan más Miren qué rápido me destrozan ese dorado ¿Por qué me lo destrozan tan rápido? Yo, yo, yo no quiero jugar así No me gusta, amigo ¿Por qué me enojo tanto? Me enojo mucho Pero miren Ay, ay, ay Vamos, vamos No, no puede ser No puede ser Ya me quedé sin nada Ya, bueno, gente Bueno, señores Hemos perdido Pero La esperanza Y la fe jamás se pierde Bueno No importa, recolectamos Bueno, tenemos 35.000 monedas Para poder evolucionar al espartano ¿Cuánto nos pide? 130.000 A la del renacimiento Vean Con rifles y todo, amigos Wow Esto es muy bueno, eh Es increíble Pero creo que todavía tengo que hacer mejoras, ¿no? Creo que sí Es que me gusta mucho la del renacimiento, amigo Es que, wow Se mira, se mira muy increíble Pero voy a mejorar esto, eh Creo que mejorar la producción de la comida ahorita es lo mejor Así que vamos a seguirlo Ok Ya es un poquito más Y ya después me va a tocar empezar a ahorrar, eh Para el renacimiento Vamos, let's go, amigo Estrategia, ¿saben cuál es? Este y un montón de arqueros Me sirvió por un momento, amigo Me sirvió por un momento Yo siento que me va a volver a funcionar Me va a volver a funcionar Ah, aunque ahora ya no tengo Tengo la carne extra, amigo Ya no tengo la carne extra Rayos, no tengo la carne extra Eso va a complicar mucho las cosas, amigo Es que también se ponen demasiado complicados Vean cómo me va a matar eso tan rápido Cómo me lo mató tan... Juego más injusto, de verdad Este es un juego re injusto Es de los juegos más... Miren cómo me lo matan de rato Cómo me lo... Ya no voy a decir ni una sola palabra Porque me enojé Estoy enojado Estoy enojado Cómo es posible de que me haya matado eso tan rápido Miren, miren nomás Miren nomás Solo 6.000 moneditas Qué tristeza, por Dios Voy a cambiar un poco la estrategia Y no voy a sacar el dorado Voy a sacar este Voy a sacar ese Y vamos a sacar lanceros Ahora sí tienen que haber lanceros atrás de él Tienen que haber aunque sea un lancero, amigos Porque si no, no va a pasar nada ahí Y miren, ya me sacaron dos Es que ahí es donde yo digo Este juego es injusto para mí Voy a sacar más de estos La carne de cañón Saben a lo que me refiero, ¿verdad? Carne de cañón Más carne de cañón Miren, ya me mataron un lancero Es que... Qué mentirosos este juego Y ya vienen más lanceros ¿Cómo... ¿Cómo pueden venir más lanceros? Ya, ya... No, amigo Haga la estrategia que haga Voy a perder siempre Con este juego Porque es un juego muy tramposo Es un juego re tramposo Ay, con que no vengan lanceros, amigo Con que no vengan lanceros suficiente Bueno, aunque ese tiene lanza, eh No la lanza porque es tonto Vamos, vamos, vamos No vengan lanceros No vengan lanceros Y yo creo que puedo llegar lejos No, no digo que voy a ganar Porque es imposible Que alguien como yo Gane ahorita Con estas... Con estas vagas estadísticas ¡Y ya vienen los lanceros! Ya vienen los lanceros Ahí está Pero los maté Los maté Vamos, vamos, vamos Estoy avanzando Estoy avanzando y no sé cómo Si no tengo la ventaja No tengo la ventaja No tengo la ventaja Amigo, no tengo la ventaja Yo no debería avanzar Yo no debería avanzar en este juego Pero... Pero no... Lo estoy logrando Estoy logrando de cierta manera De cierta forma lo estoy logrando No sé cómo No, ya me mataron los lanceros ¿Verdad? Ya me mataron... ¡Y vienen los lanceros atrás! ¡Vienen los lanceros! No, ya perdí Ya, ya perdí Bueno, amigo Mucho me duró la fiesta Hay que admitirlo Mucho me duró la fiesta esta vez 18 mil monedas No está mal Y otra vez me ponen lento ahora el juego ¿Dónde está el botón para adelantar la velocidad? Por Dios Yo antes pensaba que se ponía lento Porque se trababa mi computadora Pero realmente es porque hay un botón Para acelerar las cosas Pero bueno Ya me di cuenta, amigo Ya me di cuenta de lo tramposo Que es este juego Este juego es tramposo Este juego es tramposo Y la verdad No hay que esperar lo contrario No hay que esperar lo contrario de este juego Uy Uy, amigo Estuve a punto de perder Estuve re a punto de perder Vean No están sacando nada No están sacando nada Puedo aprovechar, ¿no? Puedo aprovechar para sacar otro lancero O algo así Miren Voy a aprovechar ahorita que no están sacando nada Van a sacar hasta que le baje cierta vida Yo estoy seguro que así lo programaron Estoy seguro que así lo programaron Vamos a poner uno de estos Estoy seguro que así lo programaron Eso me da tiempo Eso me da tiempo para acumular cosas Ahí está Que me tarde Que me tarde Bien, 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 bien Estoy aprovechando el bug Aprovecha el bug No hay nadie No hay nadie, Fir No hay nadie, Fir Fir, no hay nadie Fir, no hay nadie No le vayan a decir a nadie que no hay nadie Porque si no va a despertar a alguien Y ya no va a haber nadie Vamos, vamos, vamos Uy, uy, uy Estoy aprovechando el bug Yo no debería lograr esto A ver, me voy a aguantar Tengo 67 de comida 69 de comida 70 de comida No ha aparecido nadie Es muy bueno para ser verdad Es muy bueno para ser verdad Tengo que empezar mi estrategia Voy a sacar un espartano de estos Y un montón de lanceros, amigo Dos espartanos Dos espartanos y un montón de lanceros Eso voy a hacer Dos espartanos y un montón de lanceros Hay oportunidad para mí, amigo Hay oportunidad para mí Vale, tengo mucha comida, eh Creo que ya gané, eh Creo que ya gané Me dieron mucha ventaja Y ahora no creo que me ganen, eh No creo que me ganen No creo que me ganen Vean este ejército que saqué Veanlo nomás con sus ojos Ese gran ejército Que acabo de sacar Ahora este juego No es tan tramposo, eh No es tan tramposo, ¿verdad? Quiero ver que saquen Un soldado nomás Miren esa lluvia Ay, sí Les gustó la lluvia Que les llegó Eso es increíble Ah, bueno, pero ya ¿Por qué me dieron tan poco dinero? O sea, yo quería más dinero Yo quería más dinero, amigo No, no Amigo, gané esto Y no sé ni cómo ¿Cómo gané esto, amigo? ¿Cómo lo gané? Por Dios Aquí tienes un pequeño regalo para ti Gracias por jugar nuestro juego Ah, mira vos Me van a dar Eh, me van a dar Si me abren otra página Voy a enojarme mucho Voy a enojarme mucho Ah, qué buen Ah, miren No me dijeron nada Solo me la regalaron A ver, amigos Ya me toca Bueno, ¿por qué ahora batalla 1? Batalla 2 Oigan, ¿qué pasó aquí? Porque esto está todo buggeado O sea, aquí hice batalla 1 Pero me salta la batalla 3 Y batalla 4 Pero de batalla 4 Me salta batalla 2 Bueno, este juego está re buggeado Por algo le di 2 estrellas, eh Por algo le di 2 estrellas Tengo 68.000 monedas No, no creo que me funcione Para, para la evolución Porque me gustaría Sé la del renacimiento, ¿saben? Pero, pero No creo tener la misma suerte No creo tener la misma suerte A lo mejor Puedo intentar la misma suerte Pero vamos a jugar esto, amigo Vamos a ver Aquí me van a destrozar, amigo Me van a destrozar Pero a lo mejor Gano más dinero Miren ese Tiene espadita Tiene espada Ya me imagino Los lanceros Qué molestos van a ser, ¿verdad? Miren Tiene espada Ya me mató ¿Cuánto es que me mata De un espadazo? Ah, bueno De dos espadazos Bueno Al menos se aguanta, eh Miren cuánto Bueno, los lanceros Le bajan bastante, eh Hay que pensar también De que son los Son los primeros niveles De tanque, eh No es como que estemos Peleando con el tercer nivel Pero algo de dinero Me dan, eh Ya me dieron 4.000 monedas Uy, mata ese, mata ese Me van a dar otras 4.000, ¿no? Bien, bien Me dieron otras 4.000 Increíble, amigo Increíble Miren ahí Eso ya no lo logro matar Ya perdí Si lo logro matar Soy gold Soy gold No, no lo logré matar Bueno, me dieron 8.000 Y bastante rápido Amigos Yo quería regresar A la batalla 3 Aquí está Y bien Ahora sí que está rápida La situación A ver ¿Cómo fue que lo logré La anterior vez, muchachos? Saqué uno de estos Y empecé a sacar de estos No, o sea Lo quiero volver a buggear Lo quiero volver a buggear Voy a intentar hacerlo, eh Voy a intentar buggearlo Me va a costar Pero, pero espero Poder buggearlo Si lo buggeo Me va a ir bien Este es el primer causante De todos mis problemas El primero Porque vienen muchos más Causantes de problemas Ahí está, lo maté Y no me mataron a mí Perfecto Solo que aquí creo que fallé Aquí creo que debería haber puesto Uno de estos Vamos a ver ahora Ok, ahí sí Eh Ay, Dios Ya, ya empezaron a molestarme, amigo Ya empezaron a molestarme Es que de verdad Ya empezaron con sus molestias Ya empezaron con sus molestias De verdad Por Dios No se puede No se puede Con estos tanques Ya me empecé a enojar otra vez Ok, la anterior vez también me enojé O sea, es buena señal Es buena señal Es buena señal, amigos Que me enoje es buena señal Es buena señal, amigos Es buena señal Es buena señal que me enoje Vamos, vamos Poner este Poner este No, no, no Protege, protege Protege, protege Protege Sí, sí, sí No, no, no No, no No, no Voy a poner otro de estos Amigos Voy a poner otro de esos A ver si ahora sí puedo hacer algo bueno A ver si ahora sirvo para algo Ojalá servir para algo Ojalá servir para algo Y no solo ser la excepción de la familia Vamos, vamos Ahí está Sí, sí, sí Sí, sí, sí Vamos Ahí, con que no me lo mate Es suficiente Me lo va a matar, ¿verdad? Porque es que es un tramposo Es un juego muy tramposo Es un juego muy tramposo Le encanta hacer trampa a este juego Y yo así no juego A mí así no me gusta jugar, amigos A mí no me gusta jugar con tramposos ¿Qué quieren que les diga? Que si no me gusta jugar con tramposos No me gusta jugar con tramposos O sea, es la verdad Y ahora me vuelve a matar, amigos Me vuelve a matar Me vuelve a matar Al menos voy a obtener 6.000 monedas, ¿no? 6.000 o 8.000 Creo que puedo obtener 8.000 Creo que puedo obtener 8.000 Creo que puedo obtener 8.000 No, no obtuve 8.000, amigos Qué triste No sé ni cómo Pero lo estoy logrando otra vez, ¿eh? Estoy logrando otra vez buggear el juego De cierta forma Creo que lo estoy logrando Creo que lo logro, amigos Creo que lo logro otra vez, ¿eh? ¡Vamos! ¡Lo logro otra vez! Creo que lo logro, ¿eh? Sí, que va a parecer que ya no hay nadie ahí adentro Es que eso fue lo que logré la vez pasada Que no sé ni cómo lo hice, ¿eh? Igual, ni sé cómo lo estoy haciendo ahora Creo que sí, ¿eh? Creo que lo logro, ¿eh? Miren más Bueno, tuve que abrir mi bocote Y decir que lo iba a lograr, ¿eh? Tuve que abrir mi bocote Y decirle que lo iba a lograr Tuve que abrir mi bocote Miren ahora lo que me enfrenté Miren ahora lo que me enfrento Miren ahora Bueno, pero creo que ya no hay nada, ¿eh? Ya creo que ya no hay enemigos ¿Qué? ¡Otra vez la casa está sola! Ah, la casa está sola Van a ver cómo me voy a desquitar Me voy a desquitar todas las que me hicieron Bueno, esta misión me dice que tengo que colocar Eh, aproximadamente 7 espartanos Y voy a poner 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Perfecto Miren ese grupo de espartanos, amigo Miren ese grupo de espartanos Me encanta, me encanta ese grupo de espartanos ¿Y qué tal si lo acompañan? ¡Una chorrera de lanceros! Miren eso Una chorrera de lanceros con espartanos Esto es la más belleza Es una belleza Vayan a ver el golpe De un solo golpe tienen que destrozar esa casa Vamos a ver, recogemos eso Excelente Miren ahora Miren ahora ¿Cómo que no la botaron de un solo golpe? Me fastidia, ¿eh? Me fastidia que son más fuertes los lanceros que los espartanos Pero bien, amigo Logramos buggear el sistema nuevamente Y acabamos de ganar la partida Bien ahí Bien ahí Tenemos dinero suficiente para avanzar a la siguiente época Que me llama la atención ¡Y boom! ¡Esplote! ¡Esplótese! Y bien, amigos Ahora ya nos alcanza el dinero Vamos a mejorar la época A evolucionar Evolucionamos, amigo Continuamos A ver Vean Uy, la otra edad Bueno, vamos bien con las mejoras, ¿eh? Estamos evolucionando A ver cómo vamos Vean Vean Empezamos la edad de piedra Era agrícola Era espartana Y ya solo nos faltan dos Si siguen apoyando esta serie Yo continuaré Pero tienen que apoyarla bien ¡Un millón! ¿Cómo que un millón? Bueno, pero también un millón se pasan Ey, me robaron mi dinero Me robaron lo que me quedaba de dinero Ves que son unos ladrones Bueno, vamos a ver cómo le gano Ah, sí, 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 amigo Pero mi producción de carne Por Dios Es lentísima Es lentísima Igual con un soldado le gano Con un soldado debería ganarle a todos Debería ganarle con un soldado a todos Ese es suficiente para que desate el apocalipsis en esta época O sea, no me debe ni de tocar No me debe ni de tocar A ver Eso No me tocó Ni me tocó Ni me tocó Así tiene que ser Así sí me gusta el juego, ¿eh? Así sí me gusta el juego a mí Así sí me gusta Pero me dan muy poco Muy, 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 muy poco dinero Muy poco dinero Muy poco dinero Ey, ese me tocó No, no es justo Por favor Mátenlo Me tocó Me están tocando Me están tocando Mátenlos Bueno, a ver si lo mato de un golpe Por favor, dime que sí Oh, vamos Que no lo mato de un golpe, amigo En serio Igual tiene que sacar otro mosquetero Aunque estos ni siquiera sé si son mosqueteros Bueno Bien, amigo Uno tiene que encargarse de la misión O sea Si no Si no lo vence uno ¿Qué espero de las otras? De los otros mapas Que son un poquito más fuertes Vea, ahorita tengo que ganar Vea ¿Se acuerdan cuánto me costaba esto al inicio? Y miren ahora qué fácil Qué fácil, ¿eh? Qué fácil lo he pasado No voy a recolectar monedas por eso, ¿eh? Y vamos ahí Ok En teoría esto está pasando más rápido que antes Amigos Estos van a ser un poco más complicados, ¿eh? Estos van a ser más complicados Vamos a ver Debería ganarles también con uno O al menos dos, ¿eh? Con dos debería ganar suficiente Ay, no Ya vinieron los lanceros Los lanceros No, todavía no son lanceros Es que los arqueros, amigos Son los problemas de todo Bien Empezamos los problemas Empiezan los problemas ¿Por qué le bajan tanto? ¿Cómo le bajan tanto? ¿No es posible? Casi me lo matan Amigo, no es posible Casi me lo matan ¡Ey, ey, ey! ¡Ey! Pero me querían sacar del juego ¿Qué pasa con eso? Ustedes lo vieron, ¿no? O sea, no fui el único que lo vi Me querían sacar del juego Ay, los lanceros Qué molestos, de verdad Ey, ese viejito me aguanta dos golpes ¿Es en serio? Wow Esos viejitos me aguantan, ¿eh? Ay, no No creo que voy a perder ¿Cómo que voy a perder? ¿Cómo que voy a perder? No, imposible que pierda, ¿eh? Vamos ¿Cómo voy a perder? Si solo mil monedas me están dando Es que esos son los problemas Son los desgraciados Esos que me dan problemas Es en serio Vean los problemas en los que me meten Y ya no tengo carne ¡Perdí! ¡Perdí! No puede ser que haya perdido, amigo Yo estoy muy triste Estoy muy triste con estos resultados, ¿eh? ¿Cómo es posible que haya perdido? ¿Cómo es posible? Y no tengo nada Ah, ¿puedo mejorar esto? Bien, 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 bien Bien, la producción de la carne, amigos Es que ya necesitaba la producción de la carne Ahora sí Ahora sí quiero ver que me ganen Quiero ver que me ganen Quiero ver que me ganen Bola de inclenques inútiles Bola de inclenques inútiles Quiero ver que me ganen Quiero ver que me ganen ahora Bola de inclenques inútiles Vamos de ahí Otro No, ya con esto no me ganan Ya con esto no me ganan Entonces que con cuatro Ya no me ganan, ¿eh? Cuatro no me ganan Y peor si están juntos Peor si están juntos Bueno, van tres Creo que con uno más Y ya no necesito sacar otro Ya no necesito sacar otro Creo que es suficiente Ahí vamos Otro más Uy, ahí está Amigo, yo ya gané Ya gané esto Ni aunque se hagan los imbéciles Esos arqueritos Perdónenme por la expresión Pero es que cuando me enojo Me pongo así O sea, ustedes están viendo este juego todo injusto Cómo se comporta conmigo Y ahí va Ahí va Vamos, la ganamos Bien, bien, bien No quiero esas monedas La verdad, muy poco Vamos a ver si ganamos esta Esta ya es complicada, amigo Esta recién que la pudimos ganar, ¿eh? O sea, esta costó mucho ganarla No sé si la ganamos a base de puros mosqueteros No sé ni si son mosqueteros O que ahora no son mosqueteros Porque quise invocar mosqueteros Yo sé que no son mosqueteros Pero vamos Golpea, golpea ¿Por qué no golpeas al arquero? Que te está bajando vida No, no, no Bueno, yo no puedo hacer mucho, ¿eh? No puedo hacer mucho con solo los mosqueteros Ya le estoy bajando a la casa Creo que es bastante bueno el resultado Pero mientras los arqueros no salgan de ahí No voy a poder ganarla No voy a poder ganarla Voy a esperar a que salgan los arqueros, amigo Ahí está, al fin salieron los arqueros, amigo Al fin salieron los arqueros Uy, esta es una batalla muy difícil Es que, ¿saben? Es una batalla difícil Porque están los arqueros Si no estuvieran los arqueros Le ganaría fácil Pero bueno, a lo mejor lo bugueo Y vuelvo a dejar solo esta situación Vuelvo a dejar solo Ahí está Me voy acercando a los arqueros Ya venzo los arqueros Ya todo esto es pan comido Pero acercarme a ellos Me va a hacer muy difícil Va a ser un trabajo muy difícil Acercarme a ellos Peor ahora que pusieron al espartano Bueno, amigos Creo que no llegué Creo que no llegué Se intentó Se intentó Pero como sabemos Los desgraciados de los arqueros Como siempre Arruinando la experiencia de juego Arruinando la bonita experiencia de juego Como me enojan, de verdad Me enojan demasiado Voy a recolectar este dinero Ahora sí, eh Ahora sí quiero ver Que me ganen esos lanceros Ahora mejoramos un poquito La producción de carne Y esto ya está teniendo frutos Ya está teniendo buenos frutos Pero bueno Ya no me puedo confiar, eh No me puedo confiar Y en la parte difícil Con estos lanceros de acá Si le logramos ganar al espartano Creo que lo logramos, eh Pero es que, amigo Tengo que alcanzarlos Qué molesto no poder alcanzar A tu enemigo Por las personas que hay de atrás Es que miren cuántos Son demasiado lanceros, amigo ¿Por qué se pasan? Vamos, vamos, vamos Miren, no voy a perrecer Alcanzarlos No, amigo Pero que eso es demasiado ¿Cómo quieren que haga algo? Es imposible No puedo alcanzar Ya ¿Qué? ¡Aaah! Miren eso Es que no se puede, amigo No se puede ahí No se puede Vea eso Vea eso ¿Cómo voy a poder ahí? No, no se puede Yo lo puedo ahí Necesito arqueros Necesito arqueros Bueno Al menos algo me llevo de dinero No, miren Es que vean eso Es imposible ganarlo, eh No, no Uy, uy, uy Saca otro Vamos Aiza Me lo maté Aunque sea un poquito más de dinero Bien No, pero qué tristeza Yo odio este juego Cuando se pone así De tramposo Tengo una estrategia Para ganarle a estos He ahorrado mucho Y ahora se van todos juntos Ahora sí quiero que le me ganen Ahora sí quiero que me ganen, eh Ahora sí quiero que me ganen Quiero que me ganen arqueros No, no, no En serio Quiero que lo intenten Quiero que lo intenten, eh Quiero que lo intenten Quiero que lo intenten arqueros Ahí está Eso es lo que querían, ¿verdad? Ahora voy a volver a reunir Para otro grupo así Para otro grupo así Esa es la única forma En la que creo que puedo ganar A los arqueros Creo Ahora a ver Cómo se los quitan de encima, eh Quiero ver cómo se los quitan de encima Y sí En verdad quiero verlo Porque nomás lo vea Saco otro grupo así inmenso Saco otro grupo así de inmenso Vamos, vamos Quiero ver que lo hagan Es que ahorita van a salir los arqueros Y se van a meter ahí adentro Yo sé cómo son de tramposos Pero bueno Ahí vienen los arqueros No, no les funciona ahora Ahora no les funciona Muy bien, amigos Somos, somos unos cracks No pueden, no pueden ganarme Ahí está Excelente, amigos 17 mil monedas Tenemos suficiente para comprar Nuestros arqueros Y bien, amigos Ya con el dinero suficiente Nos vamos a comprar Al mosquetero Vea El mosquetero se ve bueno Ahora sí Ahora vamos a mejorar esto Y venga Vamos a ver si lo podemos Ahora pelear un poco Creo que no voy a poder aquí, amigos Es que esto es pelear con la gente Con la misma gente nuestra O sea, vean Estamos en la misma época Pero seguramente Ellos producen más carne que yo Así que por el momento No va a servir mucho mi estrategia Pero vea Quiero probar el mosquetero, amigos A ver qué tal Vea Uy, una bala Wow, me gusta, eh Me gusta Me gusta mucho Realmente este es un tanque, eh Al fin tenemos un tanque de verdad Me gusta el tanque, eh Está cool Vamos, vamos Defiendan al pistolero Oh, ese tiene un cañón Oh, amigo Qué hermoso lo que estoy viendo Es un cañón Wow Voy a ser aplastado por un cañón Pero no importa, amigo No importa La verdad Vean eso Eso es increíble, eh Eso es increíble Eso es simplemente increíble, eh Increíble Ya no importa nada Ya perdí Ya perdí, eh Pero reunimos buen dinero 51 mil monedas Es bastante bueno A ver, yo creo que me puede ir un poco mejor Si mejoro la producción de carne Tal vez, eh A lo mejor No estoy tan seguro Pero puede ser que sí Si me saliera el botón de la carne, amigo Me iría muy bien Pero bueno Son cosas que no se le puede pedir mucho Voy a preparar una estrategia, eh Voy a preparar una estrategia Voy a poner un soldadito Y dos mosqueteros atrás Pero para eso necesito buen dinero Necesito buen dinero Vamos Uno más Vamos Lo voy a sacar al mismo tiempo Lo voy a sacar al mismo tiempo Espero que me sirva esto Vamos ahí Vamos ahí Vamos ahí Vamos a ello Bien, bien, bien Por el momento me está sirviendo esto Vamos para adelante Vamos para adelante Pero como que disparan muy lento, eh O sea O sea, pero Pero creo que puedo, eh Creo que puedo ganar Tengo fe en mí Tengo fe en mí Ahorita tengo que sacar muchos Muchos de estos Muchos artilleros Porque miren quién viene Viene el El mogólico Que es muy fuerte Vamos, mogólico Ahorita te voy a matar Otros dos tiros Otros dos tiros Y se muere Se muere, ¿no, eh? Se murió, se murió Ponga la cara enfrente Ponga la cara enfrente Defienda a su artillero A su mosquetero No lo pudieron defender No lo pudieron defender Rayos Rayos, defiendan al mosquetero Defiendan a su mosquetero Por favor Vamos, defiendan a su mosquetero Defiendan a su mosquetero A su mosqueterito A su mosquetero Ahí va Ahí va Ay, no Es que otro mogólico No lo aguanto, eh Con otro mogólico No iba a poder Necesito obtener al mogólico, amigos Doscientas cuatro mil Yo creo que llego Yo creo que llego Vamos a obtenerlo Tiren balas Ahí está, ahí está Lo matamos, ¿no? Lo matamos Bien, bien, bien Eso está bueno Está perfecto Vamos, vamos Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos De este que los detenga De este que los detenga Deténganlo, deténganlo, deténganlo Deténganlo, deténganlo 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 Están peleando por su patria Den la vida por su patria ¿Cómo no dieron la vida por su patria? Bueno, sesenta y nueve mil monedas Y amigos Se vienen cositas Voy a contratar Al mogólico Bueno, se llama cañonero Pero no sé por qué le digo mogólico Es que miren la cara Este ve horrible Perdónenme si les ofende esa palabra, eh Que ahora que todo les ofende Pero bueno, vamos a aumentar esto Y voy a aumentar un poco la vida, ¿ok? Ustedes han tenido algo de razón Le voy a hacer caso Le voy a hacer caso Le voy a hacer caso Porque de vez en cuando Ustedes tienen mucha razón Vamos a jugar ahora Vamos a preparar nuestro plan Vea, vea Esa bala de cañón Esa bala de cañón, amigos Esa bala de cañón Otro mogólico Con puros mogólicos, amigos Voy a preparar un ejército de mogólicos Así que por el momento Me voy a quedar así No me conviene sacarlos ahorita Porque ese va a bajar A los que están atrás Y no me conviene, eh Conviene que ahorita lo maten Conviene que ahorita lo maten Ahí está, ahí está Matenlo, matenlo, matenlo Bien, lo mataron Amigo, voy a dominar el mundo Con solo dos de ellos, eh Miren, es que no Es increíble El que tenga golpe en área Es increíble Es simplemente increíble Ok, vamos ahí Creo que con uno le gano No voy a sacar más atrás Porque los golpes de este Impactan en área, vea Le voy a bajar a los de atrás Le bajo a los de atrás ¿Ven cómo le bajé a los de atrás? Pero ahora Se van a morir todos Se van a morir todos Spoiler Se mueren todos Spoiler Se mueren todos Y voy a sacar mosqueteros Porque necesito para la misión Spoiler Se murieron todos Spoiler Se murieron todos ¿Cómo que perdí? ¿Perdí? Ah, vamos No, no, tengo que ganar Vamos otra vez, amigo Con nuestra estrategia Un mosquetero Aunque, ¿saben qué? Ahora que lo pienso bien No necesito el mosquetero Creo que con solo un mogólico Puedo ganar Pero con uno De ser suficiente, amigo Con uno de ser suficiente A ver Uy, que le gano ¡Le gané! No puede ser, amigo Vea, no hay nadie ahora Creo que con uno de estos Bastará Porque el golpe es en área ¿Saben? El golpe es en área El ser golpe en área Pues me ayuda Vea, golpe en área Golpe en área Con que logre bajarme a estos De acá Estaría bien, ¿eh? Con que logre bajarme a esos Ok, ahora vienen dos de estos Sí, voy a anitar Puede que no necesite muchos, ¿eh? Porque son golpes en área ¿Vieron? Bueno Uno más Uno más Vamos ahí Ok, voy a anitar Todos los que tenga No, amigo ¿Cómo puede ser tan tonto? O sea, lo que tengo que hacer Es que no me golpeen la casa Claro, me la pueden golpear A distancia Así que no tengo que A quedarme mucho tiempo apretado Solo se saca uno Solo se saca uno Hasta que me lo bajen, ¿ok? Hasta que me lo bajen Debe haber empate O en el mejor de los casos Le gano yo Pero no creo, ¿eh? No creo Creo que me va a quedar uno vivo A lo mejor No, no me va a quedar ni uno vivo Bien, me quedó uno vivo Eso es bueno Eso es bueno No, voy a sacar de estos O si no me va a pasar El mismo error de antes Me va a pasar el mismo error de antes Y no quiero No quiero los mismos errores A lo mejor Diferentes errores Sí se aceptan en mi vida Pero los mismos Tal vez no, ¿eh? Aunque casi siempre Cometemos los mismos errores, ¿eh? Solo falta su ataque final Supongo su ataque final Va a ser Una gran bestialidad De mogólicos Creo que va a ser un montón Ah, vamos Y creo que ahora sí le gano, ¿eh? Creo que ahora sí ya le gané Ya no tiene nada más que sacar Bueno, no creo que vaya a sacar más Así que voy a sacar Estos mosqueteros Para ganar la misión Y ahora voy a sacar Solo mogólicos Vean Ahí se murieron Y amigo Y creo que juntamos Dinero suficiente Para pasar a la siguiente Evolución Así que vamos Let's go Tengo que ganar a 225 225 225 Llega a 225, amigo Llegó a 216 No, pero bueno Ganamos, ¿eh? Y ahora, amigos Tenemos el suficiente dinero Para evolucionar la otra Bueno, me falta un poquito Lo voy a obtener ahora Miren, miren Wow Wow Pero miren esto Miren esto El edificio ahora ¿Contra qué peleo ahora? Peleo con soldados Amigos Esta es la última Pero ¿por qué un tanque Llevaría un cuchillo? Está extraño, ¿eh? Porque ese es un tanque Totalmente militar Pero creo que le gano Con un mogólico, ¿eh? El mogólico es fuerte Por su especial ataque En área, amigos Es que el ataque en área Lo rompe Lo pone muy poderoso A ver Bueno, no pude explicarle bien El golpe en área Pero creo que con otro Aquí atrás, sí Vea, vea Golpes en área Golpes en área Recolectamos Vamos, amigos Casi, ¿ve? Ya 100.000 monedas Ok Ya podemos evolucionar Miren esos Con la boina roja Wow Son los boina roja, amigos Son los boina roja Y con una ametralladora No, eso está feo Eso está feo A ver, ¿cuánto me van a bajar? Uh, sí me bajan fuerte, ¿eh? Me bajan bastante, amigo Me bajan bastante No les voy a mentir Sí se siente el golpe Sí se siente el golpe ¡Veame ese tanque! ¡Ese tanque está imposible! Bueno, amigos Creo que ese tanque Está complicado de ganar, ¿eh? Pero vamos Si le dan apoyo a este video Yo busco cómo ganarle Miren las balas de oro ¡Uy! La bala es de oro La bala es de oro No, 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 no Yo le gano Yo le gano Yo le gano Yo le gano, amigo Yo le gano Vea, golpe en área Golpe en área Ay, no Se me están acumulando muchos Se me están acumulando muchos Ya no puedo sacar más del cañón Bueno, creo que hasta aquí llegué, ¿eh? Creo que hasta aquí llegué Sí, bueno Estuvo bien Estuvo bien Estuvo muy buena ¡Suscríbete al canal!